Por fin y tras tantos dimes y diretes, especulaciones y rumores, la espera llegó a su final y Atala Sarmiento decidió hablar sin tapujos de cómo se dio su salida de ventaneando con lujo de detalles, dejando claras las razones de cómo y por qué salió de forma tan repentina, que por medio de una publicación en sus redes sociales decidió hablar de todo esto. La periodista hizo mención al tema y sacó a la luz todo lo que pasó entre ella y Patti Chapoy, quien terminó por despedirla. Atala inició diciendo, Hace ocho meses se me entregó un contrato, pero no lo firmé, porque en algunos términos no estaba de acuerdo, así que no lo acepté, por no convenir a mis intereses. Durante estos ocho meses estuve dialogando con ejecutivos para llegar a un acuerdo que beneficiara a las dos partes. Habíamos ya avanzado en algunas cláusulas, pero no en todas, por eso no había firmado, pero sí habíamos logrado avances. El lunes 19 de marzo, Patti Chapoy regresó de Turquía y en una conversación me dijo que el plazo que tenía era solamente esa semana para firmar el contrato o no seguiría trabajando en ventaneando, así que lo arreglara con quien tuviera que arreglarlo, haciéndome referencia a que fuera con los ejecutivos. Esa misma semana, el jueves 22 de marzo, fui convocada a una reunión, donde me informaron que tenían instrucciones de que yo firmara el contrato tal como estaba o tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo. Se me especificó que los avances que ya habíamos tenido en el contrato habían sido desautorizados, así que tenía que firmar tal cual estaba. Yo lo acepté, así que me mencionaron que entonces lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de forma amistosa. Ese día sí hice el programa, sentí inmediatamente la tensión cuando entré al foro y me senté en mi silla, ha sido el programa más difícil que he hecho en mi carrera. Ese mismo jueves me contactaron para decirme que tenía una cita con Patti Chapoy el viernes a la una y media en su oficina, así que ese día llegué a maquillaje para prepararme y hacer los programas de viernes y sábado y cuando me dirigía a la oficina de Chapoy para ir a la junta me alcanzó la productora de Ventaneando para decirme que venía de parte de Patti Chapoy y que ella le había dicho que la junta quedaba cancelada y también todos los llamados que tenía para los siguientes programas. Yo le pregunté que si ya no podía hacer los programas y me dijo que no, le insistí que entonces qué hacía, que si me iba a mi casa y me respondió sí, te puedes ir a tu casa, así que no me quedó más y me fui. Estas fueron las palabras de Atala Sarmiento con las que dejó claro que al final sí la corrieron por no haber estado de acuerdo con el contrato que le ofrecían en Azteca, pero además se destaca una vez más la mala actitud de Patti Chapoy cuando algo no le agrada y pone mano dura aún con colaboradores como Atala que por años le fueron fieles y formaron parte importante de la empresa. Aún y con todo esto, Atala mostró su educación y estima hacia la jefa de Ventaneando, pues agregó Sí quiero decir que estoy agradecida eternamente con Patti Chapoy porque fue la primera que creyó en mí cuando tenía 22 años para desarrollar una carrera en la televisión y por todos los momentos generosos que hubo entre nosotras, que fueron muchos, también aprovechó para hablar de sus compañeros Daniel Bisoño, Mónica Castañeda y La Choco, a quienes les mandó decir que entienden la postura que han tenido que tomar ante su salida, pues están haciendo su trabajo. Para sus fans también mencionó, yo me quería despedir de ustedes como se debe, como se merecen, así que por este medio también quería hablar y lo hice aquí, ya que no se me dio la oportunidad de hacerlo en el foro, donde estuve durante 14 años. No se me dio la oportunidad, pero lo hago por este medio. De esta forma, Tala Sarmiento dejó claras varias cosas. Primero, que efectivamente, ella no estuvo de acuerdo con el contrato de TV Azteca. Y segundo, que como ya se especulaba, Pati Chapoy repite los mismos errores que ya la han llevado enemistarse en el pasado con varios exintegrantes de Ventaneando, como lo fue en su momento Pepillo Origel y con Marta Figueroa. Y que ahora repite una historia similar con Tala Sarmiento, dejando ver que su modo de manejarse es totalmente autoritario. Y cuando hace a alguien algo que no le parece, no duda en borrarlos del mapa televisivo de la noche a la mañana, sin despedidas ni agradecimientos por el tiempo que le brindaron a sus proyectos. También se muestra que al final a Tala, sea o no sea que tenga ya pláticas con Televisa, que es algo sobre lo que no quiso mencionar nada, aunque sí dijo que pronto la veremos en pantalla en otro lado, dejando abierta la especulación de dónde podría ser. La periodista se mantuvo tranquila y educada hasta el final de su video. Veremos si no llega un momento donde Pati Chapoy termina por arrepentirse de la forma en que trata a sus trabajadores, cuando se le salen del huacal, pues ya en su momento pudo arreglar las cosas con Pepillo Origel, pero su pelea le provocó varios años de enemistad, y con Marta Figueroa hasta la fecha no se pueden ver ni en pintura. Y ahora parece que con a Tala las cosas pintan igual, no de a Tala hacia Chapoy, pero sí de Chapoy hacia a Tala, pues es difícil creer que Pati se anime a pedirle una disculpa por la forma en que la sacó, sin aviso previo y sin dejarla que se despidiera de su público. Y de acuerdo a las palabras de a Tala, sin siquiera despedirla personalmente cara a cara, y darle algunas palabras de agradecimiento o desearle lo mejor, sino que se lo mandó decir con la productora del programa para ya ni siquiera tener que verla. ¿Y a ustedes qué les parece la forma en que Chapoy manejó esta situación? ¿Creen que ella tiene la razón? ¿O que es a Tala Sarmiento quien ha reaccionado de mejor forma? Si quieren ver el video completo de a Tala Sarmiento revelando todos estos detalles, les dejaremos el link a su publicación abajo en la descripción. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.